¿Cómo se llama? Leandro Así se llama el niño, ¿verdad? ¿Y usted? Yareli Acerundo va a él, ¿verdad? Va a él Ahí me dijo Acerundo va, ¿verdad? Acerundo Acerundo, ¿qué quiere decir? ¿Va a cocer maíz o no? No, Platón Decirle que hoy va a haber una atolea Eso, María, la ametralladora Con la ametralladora ¿Cómo es que se llama este? Me tiró un pedo chato y se juega en carrera No volvió Leandro Leandro, sí, Leandrito Ese sí se me olvidó ¿Te le iba a decir algo a Leandro? Yo le iba a decir algo, pero se me olvidó Dígale, algo Va Estaba fácil Póngale cero Póngale cero Póngale cero Y en tramuros Fuimos a pasar El profe también Llegó como tres ceros No se dejaba que se lo comiera el dragón Y cuando iba a comer a la clara y el dragón Oh, qué papayas más grandes Sí Ya te vine Buenas papayotas El profe no se dejaba comer como el dragón tirado nuevo Ajá Pero el olor del dragón no le gustaba No se había bañado Ajá Ajá No, es como el dragón Cuidado, se puede quemar Es de la yarda y con el niño pasaran por gemelos o como que le llaman cuando... Mellizos 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 Son cuando... Cuando son del mismo parto pero son hembro y varón Unos guates Son igualitos y son hembras, digamos Sí, son gemelos Pero tienen que ser igual O sea, hembros Hembros, dijo Hembros, dijo la Marta Pues sí, entonces son gemelos cuando se parecen Pero cuando son gemelas y se parecen Pero con hembras son gemelas Tiene los dientes No tiene, Lidia Pero le van a nacer Sí, va a mudar lo que tiene Que son de leche O sea, que nunca le han nacido O sea, de que le nacen ¿Quieres ver a Leandro? ¿Qué le di? Debajo Ah, pero le ve Por héroe, dije que los tiene ¿Y usted quiere ver? Usted tiene todos los dientes y no los ha gustado ¿Cuántos años tiene la Yare? Tres Yo la hacía como yo a la escuela de unos cinco años No, ve a la Ariela, le falta todavía ¿Cuántos años tiene la Yare? Tres Para tres años es bien viruquita O sea, no este... Y para el hablado y todo Bien despiertito ¿Va a ponerse ya la Yare? ¿Va a ponerse ya la Yare? ¿La Yare cuándo tiene? ¿Cuatro de la Yare? ¿Va a cumplir cuatro? ¿O tiene ya? No sé, ¿a qué día le prende la Yare? ¿Cuatro de la Yare? ¿Cuatro de la Yare? ¿Va a cumplir cinco y no ya el diez y nueve? Ya casi Ah, ya te cumplí El diez y nueve El diez y nueve El diez y nueve Pues decirles de que hoy vamos a preparar un atol ahí con claricet, le dice Atol de... Moviendo el atol de... Atol de leche Hey, de atol de elote, va a ir Atol de leche, vaya, René Si te preguntaba, ¿de qué? Atol de leche Atol de leche, va a ir Vaya, de... No me acuerdo, me va a caer Ahí está Pelagroso Allá vienen los... Este... Mandaderos Los mandaderos Ah, ah, ah Ellas andan trayendo los otros... Andan trayendo los ingredientes Pero falta que no hayan allá El... El... El carrito Papita El papita le... El vendedor viene llegado a comprarme leche Yo, 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 yo Ay Ey, ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Es hoy humillaje que se nos que los une ¿Y cuál era la que se iba a llenar? Esta huevente a llenar la presión Y hubiera... Para que todo el mundo vea los ingredientes Así que ahí traen nosotros ingredientes, señores ¿Tres? ¿Más tres grandes? Sí, este más tres cincuenta Ajá Pero esta no traía promoción, va Por primera vez Leche a Australia no venía en promoción No, pero trae la seña Pero sí la traía, pero allá Del propio, de donde la compraron, pues ¿Mir? Ahí está La guía, pero a mí La guía, pero a mí ¡Ya, peluín! Vamos a preparar ¡Vamos a preparar! ¡No! A ver, vamos a preparar Para traerle para acá No hacía tan grosero, hombre Que dejía la cara Así se me iba a ver La gran carota Dejía la cara No le gustaba No le gustaba No le gustaba Que le enfocaran así De saquita Se me iba a ver Una gran carota Más penita No, hombre Va más caro No 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 hace falta la cara Sí, hace falta Bueno, a ver Bueno, que es que Ay, sí El pelo Todavía se llega el olor Del chalco Algunos zapatos están por ahí Sí, cuando comenzamos Ahí está la ropa Comenzamos Ay, la ropa El pelo Se iba Sí, se iba La Laura La Laura El rorro Usted es despreciado Saluditos para la Laura Saluditos para la Yawa No, hombre Pura diversión Pura diversión Nos llevamos que hacer Dos alopas Pura de abajo Que en las piscinas Que los otros Que comiendo chamoy Y yo de pera ni al río De pera ni al río Bien, la María Joca el día Bien Fíjate que la gente Se hace como dos días Se levantó Y diciéndome que Ella había soñado Que habíamos ido A las piscinas Con Cuba En el carro Me dijo Había ido a la Clara Che Que era Me dijo Así me dijo Ay Dios Se acabaron En esos tiempos Le digo yo No, está listo Porque Ya no hay Tienes carro En el canal Pues digamos Sí El lunes Que fui a la escuela Me dice la Genesi Yo la voy a invitar Para mi cumpleaños Y me quedó Ay si es que La Genesi La Genesi Anda Loca Por su cumpleaños Y cree que ya va a ser Dice que ya Invito a la Yami Me dijo Invité a mi abuelita A la Marta Dice que Va a invitar A mi mami A la Yensi En total Que ella va a invitar Y invitar Así me dijo A mi Este Yo lo voy a invitar Para mi cumpleaños Y también me voy a invitar A Erasmo Me dijo A Che Que me dijo Y a Leandro Así que ya estamos Invitados Ya está invitado Sí Ya está invitado Ya para el cumpleaños A ver si vamos A la orilla Y buscar unas gallinas Y ya Tenerlas en la casa Ya se quita gallina Sí Eso pone gallina Por eso Bueno Ahorita Que es el siguiente paso El siguiente paso Que van a hacer Ahí ¿Cuál es el otro paso Que van a hacer Ahí Por ejemplo Ahorita ya Vamos a hacer Bueno Vamos a hacer Un pequeño corte Porque Aquí es cuando Le hacemos Para allá Así Y luego Así Ajá Para allá Con la Metalla Ajá Y la deja Ahí está La almohada Donde va a caer La mani Bueno La pregunta ¿Cuál es el otro paso Que van a dar Después de dar El primero El segundo Ajá Después del primer paso Va el segundo Ajá Ya la cae Allá Así Pasó Noche Y niña Con ella Están niña Yo la Pero allí Yo soy la maestra Claro Y el café Se cayó Se cayó El café Desde aquí Iba soplando El café Y a la clara No le dio Pues que a mí A rato Me había llegado El olor A ver la llamita La llama azul La llama del hogar La llama roja Estaba mensajeando Con Pero al querer No Después de conectar A la Me acaba de mandar Un mensaje Cuba Me dijo Que la tazada Que tomaba Él Yo me la tomaba Si que dos tazadas Van a ser Y a él No le iba a dar Pero el dulce Y un amargo Si No No Cuba Amargo Tomaba el café Bien Huecho Cuando iba a la casa Yo como no le sacaba azúcar ¿Qué has probado Cuando lo endulzaba? Qué grosero Amargo Amargo Ahí está todavía Alzado Alzado Pues si Ya si fuera de broma Pues cuál es el otro paso Que sigue Ahí trae el ingrediente Secreto Vamos a ver Ingredientes Secreto Señores Este me gusta Licuarlo Para no estar Este Salud Lo Entonces Estar Lo No 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 ¡Gracias!